¡Veo! Si no puedo sentir contento el corazón ¿Para dónde cogerá mi vida? No lo sé ¿Qué más esperas en saber que yo puedo brindarte más? Que un simple nombre que abra tus puertas y tus ventanas de cristal Dame la cara de vivir, no juegues más con mi ilusión Vengo sediento de un mundo triste, incomprendido ya me ves De lo romántico que estoy, pidiéndote amor, pidiéndote amor De lo rebelde que era yo, nada me quedó, nada me quedó De lo rebelde que era yo, nada me quedó, nada me quedó Y nadie, supera más que yo De lo rebelde que era yo, nada me quedó Ahora, y eso ¡Adiós! 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 Música Buscando conseguir que mires lo que soy, espejo de tus sentimientos, sabes bien Me han visto por ahí, pregunta cómo estoy, la gente no te dice nada, ya lo sé ¿Qué te pueden ellos decir? No, no, pregunte por favor Deja que sufra que eso te duele más de lo que me duele a mí Me he vuelto más sentimental, el desespero me envolvió ¿Qué es lo que pasa con tanto embrujo? No me puedo contener De lo romántico que estoy, viviéndote amor, viviéndote amor De lo rebelde que era yo, nada me quedó, nada me quedó De lo rebelde que era yo, nada me quedó Nada me quedó Y nadie, suspira más que tú Y nadie, suspira más que yo Y nadie, suspira más que yo ¡Gracias!